de la palabra del señor en este día lunes de la segunda semana de este tiempo de cuaresma el evangelio de hoy que proclamaremos está tomado de Lucas el capítulo seis versículos del treinta y seis al treinta y ocho hablaremos sobre la misericordia y la beneficencia así lo titula la biblia de jerusalén saben saben ustedes que nosotros tratamos de seguir el texto de la biblia de jerusalén que nos ayuda muchísimo entonces pidamos al señor que en esta semana nos ayude no se olviden de dejar aquí abajo en los comentarios sus oraciones la intención de esta semana que es lo que le pedimos al señor en este en esta segunda semana de cuaresma que nos ayude que nos sostenga en esta preparación a la pascua bien vamos a escuchar entonces el evangelio de hoy en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos sed compasivos como vuestro padre es compasivo no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados dad y se os dará una medida buena apretada remesida rebosante pondrán en el alda de vuestros vestidos porque seréis medidos con la medida con que midáis palabra del señor gloria a ti señor jesús bien queridos hermanos es una palabra breve son dos versículos 36 37 y 38 son tres versículos pero dice mucho esta palabra porque no nos olvidemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de dios a causa del pecado original el pecado de dan y eva vienen heridas todas las facultades del hombre viene digamos así para entendernos bien herida también esta imagen y semejanza de dios en en nosotros por lo tanto lo que nos a lo que nos invita el señor es justamente a desear esta imagen y semejanza de dios que no es que lo podemos hacer por nuestras fuerzas lo podemos hacer a través de la fe pidiéndoselo al señor es por eso que el señor nos exhorta cada vez más durante esta cuaresma cada vez que él habla hablará en un modo imperativo sabemos que imperativo quiere decir que es un un mandato que no hay otra opción que eso es lo que tienes que hacer no lo miremos desde un punto de vista moralista o simplemente que depende de nuestra voluntad un voluntarismo no la invitación del señor es a a dejarnos iluminar por esa imagen que cristo quiere darnos y cuál es esa imagen pues justamente la de la compasión sed compasivos como vuestro padre es compasivo en otros evangelios dirá misericordioso por ejemplo en mateo dirá perfectos dirá santo santos pero aquí hoy el señor quiere subrayar este aspecto el aspecto de la compasión qué cosa es la compasión pues es mucho más que que te dé pena algo no la compasión no es que te dé pena la compasión es sentir tener los mismos sentimientos del otro los mismos compartir los sufrimientos recuerden que la palabra compasión proviene del patos patos en griego significa sufrimiento dolor y por lo tanto compartir significa compartir el sufrimiento hacernos uno en el sufrimiento y es lo que ha hecho el señor con nosotros y es por eso que lo dice en modo imperativo y es por eso que nos invita en este tiempo de cuaresma a tener presente esta realidad en nuestra vida que se reduce al perdón muchas veces ustedes han escuchado decir a catequistas o a sacerdotes o a mí mismo no cuál es lo propio del cristiano y siempre decimos el discernimiento sí pero una característica también del cristiano fundamental cuando hablamos de dar testimonio de nuestra fe es justamente el perdón el evangelio dirá no juzguéis no condenéis perdonad dad entonces estamos hablando aquí de una característica importante también en el padre nuestro se hablará del perdón nosotros estamos verdaderamente confiados en el señor que podemos perdonar o sentirnos perdonados en la fe o nuestro perdón es siempre condicionado no es compasión sino condición pidamos al señor que nos regale este verdadero amor al prójimo porque de esto estamos hablando quien dice que ama a dios y no ama a su hermano es un mentiroso no está la verdad en él por lo tanto si hablamos de perdón si hablamos de compasión si hablamos de no juzgar si hablamos de donación entonces estamos hablando de una característica importante en el testimonio cristiano por eso queridos hermanos que esta palabra venga a iluminar esas sombras de nuestras vidas donde nosotros por una parte no nos sentimos perdonados y por otra parte no podemos perdonar somos también digamos fácilmente podemos decir no tengo capacidad de perdonar y es verdad no la tenemos pero más importante es que te sientas perdonado porque nadie puede dar aquello que no tiene por lo tanto pidamos al señor hoy día que nos dé la gracia del perdón que nos dé esta este sentir sentir con el otro esta compasión esta misericordia estas entrañas de misericordia para que para que nosotros se pueda dar también esta recompensa la recompensa de la que habla el evangelio de hoy día una medida buena apretada remesida rebosante pondrán en el alda de vuestros vestidos es decir el señor nos dará todo aquello que nuestra debilidad y nuestra pobreza nuestra imperfección no puede alcanzar esto es la recompensa que el señor nos regala respondiendo nosotros a esa exhortación de sed compasivos de sed misericordiosos de no juzgar de perdonar es el señor que lo hará por nosotros y que nos dará ese esa característica del testimonio cristiano que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bien queridos hermanos no se olviden aquí abajo en los comentarios dejan dejar las intenciones para esta semana también un saludo a todas las familias a todos los hermanos que normalmente dejan sus oraciones allí yo estoy muy contento es muy contento de lo que lo que el señor está suscitando con nosotros no nos olvidemos además de dejar siempre un like y si no te has suscrito al canal pues algo suscríbete y activa la campanita para notificaciones pero en todos los vídeos yo les pido siempre que nos dejen un like porque por esto podemos también evangelizar a otros hermanos también puedes compartir el link de esta publicación con más personas a través de tus redes sociales queridos hermanos entonces les deseo a todos una feliz semana fuerte abrazo para todos ustedes